¡Suscríbete al canal! 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 Las noches siempre son cortas Cuando nos vamos de rumba Las noches siempre son cortas Cuando nos vamos de rumba Bailando y gozando hasta amanecer Con mi negrita cumbiando Bailando y gozando hasta amanecer Con mi negrita cumbiando Quiero bailar bien pegadito Bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito, compay Estando en el abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, compay Estando en el abrazadito, abrazadito, abrazadito Y este es el ritmo Y este es el ritmo y sabor del pesado Baila, 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 baila Hasta amanecer 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 Baila, baila, baila Puro hueso Hay cadáver Dice ¡Gracias!